De nuevo con todos ustedes, apreciados hermanos y hermanas, su programa Pastores con Olor Oveja. Estamos viendo y estamos también participando de este programa que cada día los hermanos se unen más y más a nosotros. Y hemos vivido un acontecimiento, no he vivido mucho, pero hay uno en especial, que fue, lo celebramos el jueves pasado y fue algo realmente extraordinario. Fue una multitud de fieles de la Iglesia Católica, no solamente en el Distrito Nacional, sino a nivel nacional. Estoy hablando de Corpus Christi. El jueves pasado lo hemos celebrado, Monseñor. Gracias a Dios realizamos esta celebración, un homenaje grande a quien lo merece, Jesucristo presente en la Eucaristía. Un homenaje, una adoración, una celebración litúrgica magnífica, como Él se lo merece. Realmente estamos muy contentos de esta celebración aquí en la arquidiócesis, que la hicimos organizada. Cada vicaría salía de un lugar distinto y nos congregamos en el Faro a Colón. Realmente yo no sabía, no creía que ese lugar estaba adaptado, apropiado para un evento de esta naturaleza. Y quedó muy bueno. A mí me gustó. Estoy contentísimo de esa celebración, sobre todo por la organización, por la participación. La gente respondió. Respondieron de las parroquias, de las distintas vicarías. Mire cómo se ve ese faro, Monseñor, mire cómo se ve ese faro, lleno de fieles católicos, gozoso de celebrar y de participar en esa solemne Eucaristía. Realmente solemne, hermosa. Yo sentía una alegría, un regocijo. ¿Por qué? Ver sobre todo, ver cada una de esas vicarías cuando llegaban. Eso era una multitud de fieles, los que llegaron de un lado, los que llegaron del otro. Cuando entraba, recuerdo yo, cuando entraba esa procesión del distrito vestida de rojo, esos colores de la bandera manifestado en los fieles ahí, y celebrando, adorando, cantando. Ahí están toda esa manifestación, esa procesión de fieles católicos. Esos son los del distrito nacional. Solo del distrito nacional. Los que iban vestidos de rojo, ¿verdad? Sí. El color rojo. Van llegando. Era larga la procesión. Imposible alcanzar a ver el final, ¿verdad? Era larga, ¿eh? Ni siquiera la imagen aérea. Miren ahí cómo se ve toda la calle, miren los hermanos caminando, los fieles. Mira cómo se ve, todavía sigue más. Pero aunque haya algunos de blanco, pero todos esos son del distrito nacional. Solamente del distrito nacional. Una de las procesiones, para que sepan bien, es una de las procesiones solamente. Eran cuatro, de cada vicaría una, y del distrito, que era esa vestida de... De rojo. Entonces, además de la del distrito nacional, que iban vestidos de rojo, teníamos la de Santo Domingo Oeste, que venían vestidos de amarillo. Luego podrá identificarse en la multitud. Los que se vean amarillo venían en otra procesión muy diferente a esta y con igual cantidad de personas. Lo mismo que del norte y la vicaría este también, ¿verdad? Claro, porque cada una, cada vez que llegaban con el Santísimo Sacramento, pues mira, hasta el espacio se hizo corto, por donde iban a entrar todas, que era un pasillo amplio, pero al final, cuando llegó esa multitud, al final, oye, abarrotó la zona. Y mira que ese Faro Colón, como dice Monseñor, ese Faro Colón es grande, miren esa plaza. ¿Cuál será esa? Ah, esa es la plaza entera. Ahí tenemos la plaza. Ya estamos ahí en el Faro Colón. Se puede ver los colores, ¿verdad? De un lado los de rojo que iban llegando, como entraron por lugares distintos hasta el Faro, se puede notar entonces, ¿cómo estaban ubicados cada una de las vicarías al llegar al lugar, al Faro Colón? Agradecer también al gobernador del Faro, que tuvo esa disponibilidad, han preparado también el lugar, tiene, es un gesto, un gesto de él, le agradecemos nuestro sentido de gratitud para él y para todo lo que colaboraron, porque detrás de ese gran evento, de esa gran celebración, oye, hay un trabajo también, un sacrificio, esa comisión también, esa comisión del Corpo Cristo para organizar todas estas actividades, tarimas, luces, sillas, apropiar el lugar, poner el lugar limpio, ahí se ven todo, ahí se ven los rojos del Distrito Nacional, se ven los azules de Santo Domingo Oeste, se ven también los blancos, esa comunidad que vino de Santo Domingo Norte, de Blanco y de Monteplata, y vinieron también los de Santo Domingo Oeste, los vestidos de amarillo, de toda la zona de Pedro Brán, los Alcarrizos y también la zona de Herrera, toda la vicaría en sentido general. Y pienso que hay que destacar también la presencia de algunas personalidades en esta celebración. Claro que sí. Hemos visto la presencia de la primera dama, ¿verdad? Cándida Montilla de Medina. Apoyando siempre, mujer de fe, mujer católica. Ya estaba también el síndico de Santo Domingo Oeste, Alfredo, ¿verdad que sí? Alfredo Martínez, igual que la senadora de la provincia de Santo Domingo, Cristina Lizardo. Ahí también estaba el señor Alejandro de Unicaribia ahí apoyando su querida esposa. Oye, qué bien que hemos tenido ese apoyo, tanto de las autoridades. Pero tú sabes una cosa, yo no he oído todavía opiniones sobre números, cuántos se calcula que habían ahí. ¿Quién lo ha dicho? Se lo digo yo, monseñor, que he estado recogiendo y escuchando distintas opiniones. Para eso estamos. Mire, según algunos sacerdotes, hablan de 40 mil, otros de 45, pero los más generosos de 50. ¿De 50? Sí. ¿De 50 mil? 50 mil, porque solamente una Santo Domingo Norte llevó 17 mil en autobuses. Ah, en autobuses, sin contar los que llegaron independientes, ¿verdad? Sí, del distrito se llenaron todo eso de autobuses en la avenida del Puerto. Imagínese usted, Santo Domingo Este llevó en promedio de 15 mil, monseñor. A mí me gustaría una voz técnica, oficial, porque yo creo que ahí había más de 60 mil. Yo creo que había una cantidad. Creo que sí. Bastante. Sobrepasó la expectativa, sin duda, monseñor. Sí, realmente. Lo cierto es que cada vez que se enfocaban por un lado, eran tantas las helarias, monseñor, que eran tantos los hermanos de todas partes, que se distribuyeron, se distribuyeron, monseñor, 40 mil formas, el cuerpo de Cristo. Pero hay muchos que no comunican. No, para la próxima vamos a inventar un sistema de conteo, para estar exacto, para decir una cantidad exacta. Vamos a ver cómo lo hacemos. Monseñor, que ahí se van uniendo muchos hermanos de distintas áreas. Bueno, tenemos que buscar la manera de contarlo. Es difícil contarlo con exactitud. Bueno, lo vamos a pedir a algunos que lo cuente ahí en esa. Creo que hay que mencionar también lo que han destacado los medios de comunicación sobre esta manifestación de la Iglesia Católica, de los cristianos católicos en torno a Corpus Christi. Evidentemente, muchos medios han hecho eco de esta actividad y han ponderado la buena respuesta que la gente ha dado a esta actividad de Corpus Christi. Y pienso que es bastante positivo, ¿verdad? Ver que la prensa también lo resalta, de hecho, ¿verdad? Sí, pero yo quiero también que, bueno, que no nos quedemos, no nos fijemos solamente en la forma, sino también en el contenido. ¿Qué hacíamos nosotros ahí? Estábamos adorando a Jesús, Eucaristía, estábamos rindiendo un homenaje grande a Dios y su palabra también, la proclamación de la palabra, la reflexión sobre la palabra. Estábamos en eso ahí que era lo más importante. Era lo que nos congregaba, la forma era mucha gente, pero el motivo que nos congregaba era Cristo que nos había llamado, que nos convocó y ese sería el contenido, ¿verdad? Ah, claro que sí. Por eso fue, Monseñor, tantos fieles y por eso cada día crece más la fiesta, la solemnidad de Corpus Christi y usted pudo ver, Monseñor, también, mire, mire, hay que imagen más preciosa. Se pudo ver también no solamente en la arquidiocese de Santo Domingo, sino otras dioses y que he visto una gran multitud de fieles que hay, sobre todo en la arquidiocese de Santiago, que fue un estadio también, ahí la feligresía apoyó, fue hacia, fue hacia celebración, sobre todo porque Cristo estaba ahí, Cristo el centro, Cristo el Señor, ahí tempranito, se celebraron ellos y nosotros en la tarde. Lo importante es celebrar, ya sea en la mañana, ya sea en la tarde, lo importante es participar. Sería bueno destacar también que antes de la llegada de estas cuatro procesiones, la del distrito, la del Santo Domingo Este, Santo Domingo Este y Santo Domingo Norte, ya había gente que llegó desde muy temprano al lugar de la celebración, Alfaro Colón, y allí mientras llegaban las distintas procesiones, se hizo allí un momento de adoración intenso a Jesús sacramentado. Y fue un momento muy bonito, muy espiritual, en el que la gente pues manifestó su amor a Jesucristo e Eucaristía. Y como decía Monseñor, la gente estaba claro de a qué fue allí, fue a celebrar este encuentro con Jesús que está presente en la Eucaristía y que para nosotros en el día de Corpus Christi, pues lo expresamos abiertamente, esta fe en Jesucristo e Eucaristía. Padre, a mí me sorprendió el gran silencio que había en el momento de la adoración. Es verdad que era una multitud, es verdad que estaba ese lugar lleno, repleto, frente a la tarima, al lado, del otro lado, detrás. Pero cuando en el momento en que pusieron el Santísimo Sacramento sobre el altar, en esa hermosa custodia que había ahí, en ese momento entonces hubo un silencio profundo y todo el mundo se puso a adorar y todo el mundo se puso a alabar y se escuchaba el canto del coro, todo hermoso y todo realmente profundo. Ahí están en un silencio profundo de adoración a Jesús sacramentado. Y mira cómo se ve ese faro a Colón, que es un signo también emblemático. Hay que también seguir valorando y haciendo actividad en ese lugar tan hermoso que tiene una cruz, signo de la redención, signo de la liberación, como es el signo de la cruz. Ya no es una cruz de muerte, sino una cruz de vivo, porque en esa cruz gana Jesucristo la victoria para el mundo entero. No es un signo de maldición la cruz, como dicen algunas denominaciones. Es un signo de bendición. Cuando Cristo muere, en la cruz lo hace de redención. Y conviene recordar entonces, Monseñor Padre Kennedy, a los amigos que nos siguen, que pueden ver también este programa, aquellos que no tienen la oportunidad de verlo el día del domingo, pueden verlo en www.arquidiócesisd.org. Y pueden seguirnos también a través de nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, Instagram, y en nuestro canal de YouTube, arroba ArquidiócesisD. Hay tanto que decir, pero vamos a hacer una breve pausa, ¿verdad que sí? Con la anuencia de ustedes, Monseñor Padre Kennedy, y los amigos que nos siguen, en breve retornamos con Pastores con Olor a Ovejas. Regresamos entonces. Muy bien, por Dios Cristo.